¿Qué es el proyecto IDEAL, que son las siglas de Educación Digital Inclusiva para el Aprendizaje de Personas con Autismo? El proyecto IDEAL, que son las siglas de Educación Digital Inclusiva para el Aprendizaje de Personas con Autismo, es un proyecto cuyo objetivo es facilitar el aprendizaje y la formación de personas con autismo en situaciones de aislamiento, por convalecencia, por vivir en zonas rurales o cualquier otro tipo de reclusión. Bueno, este proyecto surge a partir de la situación de confinamiento generado por la pandemia. Las personas con autismo, como el resto, se vieron privadas de una intervención presencial y en concreto a las personas con autismo y discapacidad intelectual. Evidenciamos la falta de competencias digitales, también de las familias, para poder asegurar en el entorno del hogar una adecuada intervención. El proyecto, en definitiva, lo que ofrece es formación digital, tanto a las personas con autismo, con discapacidad intelectual, a los profesionales y a las familias, y además una serie de recursos tecnológicos para asegurar la intervención en el entorno familiar cuando esta intervención no pueda realizarse de manera presencial. Y el resultado final que esperamos es desarrollar una plataforma de recursos online para poder abordar todas las necesidades de formación de las personas con autismo desde la perspectiva de los propios usuarios, de los familiares y también de los profesionales que están a cargo. Para mí, el proyecto ideal significa más accesibilidad, más oportunidades y más equidad no solo para los profesionales y para las familias, para los profesionales y para los profesionales. y para los profesionales y para los profesionales y para los profesionales. y para los profesionales y para los profesionales. y para los profesionales. Y el proyecto ideal es el proyecto de construir una plataforma de interacción de las personas con autismo. Ideal es el proyecto europeo con el estrategia. ¡We are IDEA!